hola amados miren estoy en él me van a escuchar respirar con dificultad porque el calor aquí en fort lord es súper heavy pero miren estoy en el puerto de fort lord y ustedes recuerdan que ayer les hablé de esos 81 vehículos que le incautaron al régimen de nicolás maduro a sus testaferros a personas vinculadas con ellos aquí están aquí están son todos estos yo les voy a mostrar empieza aquí esta flota todo esto y los voy a llevar para que vean los oficiales de homeland security investigations sospechan que estos vehículos verdes iban para militares en el régimen de maduro camionetas de todo tipo son vehículos que van desde los 150 mil dólares o de los 25 mil dólares a los 150 mil dólares y están después estas camionetas con cocteleras con sirenas estos carros de lujo que díganme ustedes en un país en el que hay 96 por ciento de pobreza esto no era ni para proteger a un funcionario ni para ningún cuerpo de seguridad esto para complacer el capricho seguramente de uno de los familiares o las mujeres o no sé los hijos de algún funcionario del régimen y aquí está este vehículo que tiene llamó la especial atención por parte de las autoridades porque está completamente blindado y además tiene vidrios oscuros incluso en la parte del parabrisas que ya saben que en eeuu eso es ilegal entonces ellos fueron descubriendo aquí hay otra de las gestes el cuerpo de seguridad que se encargó de la incautación vehículos como este que ellos saben no iban para cuerpos de seguridad para proteger a los venezolanos sino que iban era para protegerse ellos mismos que son quienes más miedo tienen en este momento de la estabilidad aunque parezca que tienen total control toda esta es la flota fíjense todo lo que he caminado y seguimos viendo vehículos que obviamente eran para particulares para complacer como les digo caprichos o demanda de seguramente personas cercanas más más y más camionetas miren esto representa estos 81 vehículos 3.2 millones de dólares sólo en esto esto se conoció el día de ayer cuando se confirma a través de una encuesta que venezuela está hundida en el hambre que fue lo que se publicó justo en horas del mediodía de ayer y mientras tanto los funcionarios hay funcionarios de ais funcionarios de homeland security investigations nos revelaban que además raúl gorrín estaría eso es lo que hasta ahora pueden concluir hacia donde los dirigen las investigaciones raúl gorrín podría estar detrás de la compra de esta flota de esta flota que termina acá pero que se traduce en 81 vehículos de lujo en las circunstancias en las que está en venezuela porque se refieren a raúl gorrín porque raúl gorrín también es una de las personalidades investigadas por lavado de dinero y justo esta esta institución el libro es castellan border protection que parte de homeland security ice está como uno de los funcionarios más buscados uno de los hombres más buscados justo porque se dio a la fuga ellos habían estado a cargo de la de los flagelos de los delitos cometidos por raúl gorrín y también por alejando andrade es decir ice maneja esos dos casos quizás los dos casos más emblemáticos de lavado de dinero asociados al régimen de nicolás maduro pero uno de los oficiales no el vocero en español pero el vocero en inglés que es el jefe de este team de investigaciones nos confirmó que están prácticamente convencidos que raúl gorrín estaba es el nombre detrás de esta compra hay aquí una convicción esta es sólo la punta del iceberg sólo la punta del iceberg es decir esta es sólo una pequeña muestra del descaro de quienes le han saqueado todos los recursos a un pueblo que ahora pasa hambre que no tiene oportunidades que no tiene comida que no tiene medicinas y que está sumido en la pobreza mientras el pueblo tenía todas estas precariedades o tiene todas estas precariedades ellos se dan este tipo de lujos y además se dan con esta además sin ningún tipo de prurito esta agenda de comprar y comprar bienes de tanto valor a costa de tanto justamente dolor y es el dolor que está viviendo el pueblo de venezuela ellos ahora nos decían que obviamente la investigación tiene que ampliarse que esto es sólo una muestra de lo que van a ir revelando en los próximos meses porque esta operación comenzó en por un dato que pasaron desde colombia ellos pudieron entender que todos estos carros fueron comprados en efectivo además imagínense 150 mil dólares en efectivo para comprar un carro uno de estos vehículos entonces por supuesto que esto va a traer investigaciones de las compañías que vendieron estos vehículos de quienes vendieron estos vehículos quienes estaban asociados a este negocio y yo le preguntaba a uno de los oficiales cómo es posible que este hombre que está ya acusado que tiene un indictment como dicen aquí una acusación en los eeuu pueda seguir haciendo negocios este tipo y él me decía es que justamente eso es lo complicado del negocio del lavado de dinero que siempre buscan la manera de seguirse enriqueciendo porque además los compradores originales no eran los compradores originales todo esto se vendió supuestamente a nombre de compradores ficticios entonces se dieron cuenta investigando que en verdad los nombres que estaban detrás como dueños de estos vehículos eran personalidades que estaban investigadas y acusadas en los eeuu y por eso es que llegan al nombre de raúl gorriño estamos en el puerto de fort lord esto da muchísima frustración además que veíamos esta frustración en los oficiales de ice porque decían a veces pensamos que estas operaciones quizás no le puedan devolver la tranquilidad de inmediato a un pueblo que ha pasado tanta vicisitud pero se sienten complacidos de por lo menos tratar de cortar un poco el negocio a quienes siguen sacando provecho a una catástrofe a una crisis humanitaria que podría convertirse muy pronto en la más importante del mundo sólo quería que supieran que esto pasó yo sé que esto no nos devuelve la libertad el día de mañana pero cada pequeña cada pequeño avance cada pequeño triunfo que tengamos sobre estos cada negocio que les echemos a perder yo sé que nos acerca un poco más a nuestro objetivo porque además ellos viven desde esto se mantienen es por esto por los negocios que hacen por eso es que esta es la prioridad para esta administración para este país incluso para el congreso de eeuu para cada uno de los oficiales les preguntábamos ustedes habían visto una operación me está llamando un oficial como ésta antes de una gestión de lavado de dinero tan importante como éste no es la primera vez imagínense ustedes qué vergüenza vergüenza no por el pueblo por el pueblo no tiene nada que ver con esto aquí uno de los oficiales me va a mostrar miren estas son las las cocteleras no el oficial me las está mostrando porque aquí está la tiene puesta este vehículo y también la camioneta que ven allá pero miren había más ellos pretendían de ida y de juan se use more for another card ellos iban a usar otras cocteleras fíjense que las tenían allí compradas ya para utilizarlas y ponérselas a otras de las camionetas thank you officer me quería mostrar ese detalle bueno lo que quería era compartir con ustedes este momento para que vieran los jugueticos que ya no van a llegar a manos de maduro me imagino que para ellos es frustrante para nosotros no es un alivio total será un alivio total cuando esta pesadilla se acabe pero yo creo que tenemos que seguir siendo justo y apreciar estos momentos en los que por lo menos vamos descubriendo sin necesidad todavía llegar a la libertad cuán profundo es el daño que nos han hecho y la manera en la que han operado para procurarnos ese daño pues estaremos en contacto ok les cuento más en un rato